¿Cómo se llamaba Norma Ramírez de Arguedas? Mi papá no se llamó Arguedas Ramírez, a mí que alguien me explique eso. ¿Qué importancia tiene para la sociedad que haya mujeres haciendo filosofía? Yo pienso que tiene toda la importancia porque desde el momento en el que una se empieza a cuestionar estas cosas sobre el género y sobre las relaciones, la filosofía empieza a cambiar. La filosofía hecha por mujeres despedaza el mundo. Entramos a romper con la lógica tradicional que tiene la filosofía, con las dinámicas tradicionales entre los filósofos. Lo más significativo que le ha dado a mi vida encontrarme con el feminismo es darle palabras a una rabia que traigo desde la más tierna infancia. Creo que tiene que ver con nuestras experiencias en el cuerpo, nuestras experiencias de vida y eso nos permea. Entonces siempre es una filosofía incómoda, una filosofía que no se quiere asegurar un lugar en la academia, no le importa. No ocupa asegurarse un lugar en el mundo que no sea un lugar tranquilizador, sino un lugar de dinamita. Me acuerdo que hace poco en una clase un profesor nos preguntaba a toda la clase que si en ese espacio de la clase nosotros sentíamos que era un espacio de igualdad o si no lo era. Y yo como que inmediatamente volví a ver a mis compañeras, como que siempre por el hecho de ser mujer, como que una se siente obligada a dar un esfuerzo extra, siento yo. Tiene que enfrentar que todavía en las clases hay una marca de género, ¿verdad? Cuando se habla el hombre, cuando se habla los alumnos. Una de las compañeras sacó el mejor promedio de la escuela de filosofía, incluso lo hizo varios años seguidos. Y uno de los compañeros estudiantes le dijo, ¿quién sabe qué favores sexuales has tenido que hacer para poder tener esas notas? Y la gente entonces cuando escucha que una es estudiante de filosofía, casi que se le quedan viendo como... y existís, ¿verdad? Ah, de filósofa y de Costa Rica, ¿verdad? Eso resulta un poco excepcional. Primero, sobre todo en los países europeos. Empecé a tomar conciencia de que tenía que aprender a pensar como una mujer filósofa, como una mujer latinoamericana filósofa. En algún momento me lo dijeron siendo estudiante, que este no es un espacio para las mujeres. Son espacios que han estado siempre dominados por hombres. Es muy difícil no encontrarse un espacio así. Es que cuando leía mucho, leía a los filósofos, de alguna manera en su propio discurso, yo sí sentía que las mujeres no éramos incluidas. Porque cuando uno se adentra en la filosofía, no se encuentra a sí misma ahí. Creo que hay un origen del pensamiento filosófico, ¿verdad? Desde el siglo IV a.C., que obviamente el discurso y la filosofía surge a partir del ocio contemplativo de los hombres. Cosa que las mujeres no tenían ese ocio contemplativo porque no podían. Pasa en la historia, pasa en la filosofía, pasa en la historia de la ciencia. Hay una tensión entre la historia de las ideas cuando es escrita por los hombres y la historia de las ideas cuando una mirada feminista entra a ser visible. Y bueno, las mujeres interesadas en la filosofía se han visto siempre como la amiga de Freud, la que rechazó a Nietzsche, la compañera de Jean Paul Sartre. Me parece normal que haya en algún momento una relación de una mujer con algún filósofo o filósofa sin dejar de ser esta mujer importante en la creación de su propio pensamiento. A pesar de que siempre han habido mujeres en la filosofía, el hecho de que se las reconozcamos, que las evidenciemos es algo muy reciente. ¿Qué hay detrás de borrar estos textos, de no considerarlos filosóficos? ¿Cómo se explica ese gesto? Ha habido un desarrollo, incluso muchos modernos todavía consideraban que la mujer, como Kant, que la mujer tendría que tener barba y bigote para hacer filosofía. Digamos, a mí me salió un pelito aquí y yo dije, ya puedo hacer filosofía. Entonces yo creo que por eso es que es tan importante que haya más espacio, más apertura a que las mujeres nos apropiemos de la filosofía, no porque no lo hayamos hecho en el pasado y ahora sí, siempre lo hemos hecho, sino porque esa apropiación debe ser visible desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. En ese sentido, a mí me agrada muchísimo que muchas mujeres estamos incursionando cada vez más dentro del campo de la filosofía. Hay corrientes feministas muy filosóficas y hay filósofas muy feministas que nos han puesto sobre el tapete los temas tan importantes. Por ejemplo, hablar sobre hostigamiento sexual, hablar sobre diferentes formas de acoso en la docencia y en el empleo. Las del campo de la ciencia están empoderadísimas, ¿verdad? Como que están diciendo los médicos, los científicos, que no nos dejaban entrar al laboratorio, se tienen que aguantar, ¿verdad? Nosotros producimos un montón de conocimiento científico que antes no era, ellas eran las asistentes. ¿Por qué? Porque la mirada de las mujeres en cualquier sociedad patriarcal es una mirada que permite localizar las relaciones de poder y la desigualdad. Porque en términos generales, en mayor o menor medida, las mujeres en sociedades patriarcales somos sujetos subalternos. Entonces podemos observar lo que el amo no puede observar. Se lo tenemos que agradecer a todas las mujeres, no solo a las mujeres filósofas, sino a todas las mujeres, a las mujeres filósofas de la antigüedad, a las del medioevo, a las de la modernidad, pero también a todo ese montón de mujeres que en este momento están en la calle luchando por sus derechos, no necesariamente haciendo luchas sociales en la calle, con manifestaciones, no, que tiene que ver con el hecho de no permitir violencia en sus parejas, no permitir violencia en sus trabajos. Gracias a esas mujeres, hoy hay más mujeres haciendo filosofía, física, química, etc. Es que el trabajo se tiene que hacer comunitariamente, porque si se hace solo en un trayecto individual, el alcance es muy limitado. Claro, la filosofía produce choques, provoca encuentros, produce alegría, produce también mucho enojo, pero podemos enojarnos con otros, sentir que tenemos la ayuda de otros para enojarnos con el mundo, porque queremos hacer de ese mundo algo que no es lo que tenemos ahorita. Entonces, que esa rabia no se quede silenciada, asumiendo que se trata, digamos, de una mala suerte que me tocó a mí. Al menos en mi caso, siento que trabajar con mujeres y establecer redes de amistad con mujeres me ha servido para, un poco para desmentir eso de que filosofía tiene que ser una carrera individualista. La filosofía falla si cree que es una práctica yoica, si cree que el yo se instala en el mundo ileso de sus relaciones. Pero en filo, bueno, mis amigas son también mujeres que resisten a un modelo filosófico misógino y que proponen, ¿verdad? La resistencia tiene esto de colectivo, que es lo más bello. Porque me siento acompañada, porque no me da miedo ser una mujer fuerte, porque no me da miedo levantar la voz cuando lo tengo que hacer, porque no me da miedo bajarla tampoco cuando lo tengo que hacer. Me interesa mucho trabajar sobre el tema de la filosofía de la maternidad, porque ese es un tema, digamos, que no ha sido importante para la filosofía prácticamente nunca. Para mí tiene que ver con la forma en la que las ciencias de la salud entiendan nuestro cuerpo, y ahí hay un tema, digamos, que a mí me inquieta, que me mueve, no solamente porque me parece un tema filosóficamente oportuno para la actualidad, sino porque lo he sentido en mi propio cuerpo. Y porque es mi propio cuerpo el que me ha hablado diciendo, bueno, aquí hay un tema que la filosofía no ha tratado. Los cuerpos de las mujeres han sido estudiados desde ángulos masculinos como objetos, que es el mismo enfoque de las ciencias de la salud, los cuerpos de las mujeres son objetos. Entonces, qué importante sería poder abrir ese camino y decir, ok, la filosofía tiene más que decir sobre la forma en la que las mujeres son comprendidas desde las ciencias, desde la filosofía y también cómo debería ser. Yo dije, bueno, si el aborto es un tema de la bioética, yo voy a abordar el tema del aborto para que desde la filosofía se pueda reflexionar un tema de mujeres. Fíjate que descubrí un texto que estoy todavía terminando de leer, de lo de Andrea Salomé, muy interesante, donde ella más bien dice que lo que produce cierta envidia en los hombres hacia las mujeres es precisamente la posibilidad de ser madres. Se ha dicho que ella repite lo que dijo Nietzsche, repite lo que dijo Freud, y no es así. Andrea Salomé hace una crítica muy interesante para mí, a la relación sujeto-objeto establecida por Freud en la introducción al narcisismo, de cómo él, en su teoría del narcisismo, deja por fuera a las mujeres. Bueno, mis temas de interés son la filosofía del cuerpo. Yo creo que apasionadamente, así, que no podría ser otra cosa, o me costaría mucho ser otra cosa, que no sea estudiar la filosofía de las sexualidades, ¿verdad? Este anclaje entre el feminismo, la filosofía del cuerpo, la filosofía de las sexualidades, ¿verdad? De qué hacemos con nuestros cuerpos, cómo amamos o cómo creemos que tenemos que amar. Cómo deseamos, qué es eso que se llama el deseo, ¿verdad? Históricamente, qué se ha hecho con el deseo. Yo quería intentar encontrar un camino propio. Esa búsqueda ha sido tan importante en mi caso, que incluso no me siento satisfecha con las herramientas de la filosofía, y por eso también decidí estudiar una ciencia social. Por ejemplo, aprender a hacer una entrevista, porque muchas veces la filosofía no tiene la capacidad de encontrar información en cosas más allá que los libros, y para mí hablar con las personas es muy importante. Esa interdisciplinaridad, digámoslo así, es una característica que yo creo que el pensamiento feminista, la filosofía hecha por mujeres, nos da. Digamos que no nos sentimos contentas con solo un grupo de herramientas, sino que queremos comernos el mundo. Es evidente, ¿verdad?, que la filosofía y su anclaje con el feminismo es realmente como necesario, urgente, poderoso. ¿Cómo sería un mundo académico más feminista? Lo primero que yo me imagino es un espacio en el que las mujeres no sientan que tienen que estar demostrando continuamente que pueden hacer un trabajo igual al de los hombres. La voz de las mujeres siempre es recibida desde la desconfianza, y lo que pasa cotidianamente en el espacio académico es que lo que decimos tiene que ser sometido a una evaluación mucho más estricta que lo que dicen los hombres, o incluso es validado hasta que un hombre repita lo que nosotros dijimos. Entonces, eso en el mundo ideal habría ya desaparecido. Más apertura para las mujeres es una filosofía mucho más enriquecida, y por eso esperaría que en el futuro nuestra escuela sea 50 y 50. Hay una necesidad de hacer con la filosofía algo político, y digo necesidad porque por muchos años la filosofía ha sido política siempre, pero por muchos años se ha creído que fue una tarea como de academia, de aula, ¿verdad?, de cuarto frente a un papel. Ese es el reto que tenemos, hacer que la filosofía sea sugestiva, sea inquietante, sea crítica, sea movedora de sentimientos, de statu quo. Creo que eso es lo que tenemos como tarea todos y todas, todas las docentes y todos los docentes, pero fundamentalmente las mujeres. Hacerles saber a la gente que las mujeres existimos, que las mujeres producimos, pensamos, y que entonces tienen que reconocerlo de una vez por todas. ¡Suscríbete al canal!